El fantante de la Fuerza Aérea calificó de traición a las Fuerzas Armadas el fantante de armas de la base Boiso Lanza. El jerarca ordenó que cada unidad revise su arsenal como forma de evitar mayores sorpresas. Son armas de guerra, armas que tienen un tamaño considerable y que por lo tanto hacen difícil reducirlas, como vulgarmente se dice, dentro de nuestro medio. Por otra parte, simplemente por sentido común, no son armas que puedan ser usadas o que sirvan para un asalto o una rapiña común. Por lo tanto, es una presunción no más, que puede ser incluso a título personal, de que estas armas hayan o integren el circuito de contrabando de armas y que sean llevadas para otro lugar. Bonelli no descartó la presencia de una organización detrás de este robo. Una persona no puede extraer un arma y luego otra y otra, hasta un total de 11 simplemente para venderla a él en el mercado, que tiene que haber alrededor de él, de esa persona o el grupo de personas, una organización. El comandante de la Fuerza Aérea desestimó que esa organización sea para desestabilizar el país, ya que se está en paz y nada hace temer esa hipótesis. Bonelli calificó duramente a quienes robaron 11 fusiles, 2 ametralladoras, 2 subametralladoras y 13 cargadores. De hecho, faltó acá y si faltó acá fue porque uno o varios militares se prestaron a ese robo, que en definitiva es una traición a la Fuerza Aérea y a la PAC. Presentó Doctor Selby.